Yo daré mi vida entera por sacarte de las penumbras Romperé con tu condena en este mundo que se derrumba Dame un poco más de tiempo que mi último aliento yo lo daré Para mostrarte el cielo entero en las nubes contigo me recostaré Y nos callamos con la brisa y navegamos Más con el viento Tiene la intensidad de tus ojos, quema más que el fuego y se refleja en vidrios rotos Prometo que un día verás los ojos y aprecierás los tomos rojos que ofrece el cielo Entre las sombras mi amor, tú eres el mayor desterio cabello, cabello Por eso no es que mi amor me recuerdas tanto Nos callamos con la brisa y navegamos con el viento Y nos callamos con la brisa y navegamos con el viento Más con la brisa y navegamos con la brisa y navegamos con la brisa Más con la brisa y navegamos 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 con la br